los gastos no es mucho 70 dólares al día no es mucho pero quiero que esto empecé a producir nos va a costar porque vamos a tener que los vamos a tener que entrenar de momento lo que sí voy a ver es cómo vamos de tomamos de género inventario de pizza andamos flojete pues pizza y hamburguesas cosas de papel vamos bien hamburguesas vamos bien vendemos menos hamburguesa la pizza no estamos vendiendo tantas pero hemos comprado más vale 43% hamburguesa 22 pizzas es el doble básicamente tenemos más del doble de género y la tienda de regalos como vamos de género regalo barato 2000 regalo costos 600 bueno tenemos para más de una semana pero bueno mientras hacemos tiempo vamos a para que tenemos otro otro este clean work environment ostras va a tener que contratar un alguien de limpieza porque si no vale mientras vale voy a llamar a mi agente de contratación habitual a contratar gente joven vamos a dejarle en este caso cuatro días para que me lo busque rápido de con los que rápido podemos pagar me busque rápido esto es para la sede y quiero alguien de limpieza porque este cabrón lo hemos contratado ahora resulta que quiere resulta que quiere un entorno limpio y si no pues se va a mosca me parece bien por otra parte vale 48 vamos a contratar al candidato y por cierto vamos a desasignar te y entrenar porque está tiene un mal entrenamiento vale y nos falta uno nos tienen que dar nos tienen que dar uno más uno más ahora tenemos a agente de compras logística nos faltan de recursos humanos vale son martes 10 de la mañana pues vamos a vamos a hacer compras ya que estamos nos vamos de compras con la super furgoneta del del equipo a me falta la la raya roja y tal para que muele más aunque es un poco cani en lo de la raya roja vamos vamos aquí esta farola molesta un poco yo por comentarlo a ver aquí me voy de me podría ir con esto por la ciudad a ver la faena es que al no tener que a libre por ejemplo ahora no no veo lo que estoy haciendo lo cual es un poco ahora sí aquí aquí si aquí si tengo cámara es verdad aquí si tengo cámara libre es curioso por aquí no pues si no para hamburguesas hamburguesas es lo que más necesito veis hamburguesa pizza va va vamos a pillar una más y una más adecuó la carretería es verdad ya se aprovechamos la mañana luego vendemos y pidieramos tema de regalo también vamos por aquí hacemos la pirulilla en dirección contraria porque porque es más rápido básicamente de hecho vamos más rápido que el resto del tráfico ya me ha rayado la furgoneta ya la tengo el 96 por ciento menos mal que es dura esto con el coche anterior no se hubiera supuesto medio coche roto pero gracias a dios de quién es ese lambo que ha aparcado en frente de mi hamburguesería porque sería pizzería porque tengo los dos géneros que me va a hacer patear menos mal que entró poco ya vamos a tener el departamento de logística y ya me olvido yo de hacer el trabajo un trabajo duro en carnetilla bebés hamburguesas hombre esto es lo que estaba esperando a ver este quiere cafetera vale ok menos mal que me ha adelantado en tal tiburón quieres una cafetera no te preocupes tengo dos cafeteras o sea que venga contratado contratado y a ver cómo estás de antes asignar de aquí 42 nada sois unos flojetes se voy a dar un curso intensivo para que para que os pongáis las pilas que os quiero al cien por cien y mientras yo aquí cargando paquetes madre el jefe de la empresa y cargando paquetes pero bueno hay que empezar por abajo siempre a ver un hueso dicen no todo el mundo empieza por abajo no os penséis y veces aquí tenemos que poner más más cubiles ahí los asientos pero cuando tengamos para estar que nos estamos dejando una pasta en poner la sede y que no veas más hamburguesicas estáis dos tíos y no y no recarga eso que el género nada mía vale aquí esto no me cabe y aquí y estas las mismas verdad aquí no mierda en este inventario pizza no me cabe que está que es porque tengo ya bah pizza no lo que es ahí tengo porque te cambia en pizza afuera ya son tonterías mías puesto tener las cosas ordenadas gestión ventre está no estás para que está que las que son full y aquí bajamos está y no me cabe más ahora sí ahora ya acabas y estos habrá que poner la decoración también que la gente se queja de la decoración un poco tienen ahí el suelo bueno retira mano para las pizzas y lo tenemos ya todo recargado iremos a por regalo también tenemos tiempo nos da tiempo irá por regalo de que os quejáis a ver las paredes son muy feos tenemos el suelo básico aunque me parece bonito el solo básico me parece más bonito que otros sinceramente vale esto vamos a aparcar bueno no me lo voy a llevar porque creo que me vale y vamos a ir a por por más cosas vamos a ir a por regalo y a por bueno regalo barato y caro básicamente y refrescos es verdad no estoy comandaré refrescos yo mierda este está guapo es un mustang a ver misman comandamos de regalos regalo barato ha tocado refresco 197 y cuando no tampoco es que vendamos mucho pero bueno vamos a ver papel si eso sí tenemos para hasta el día del juicio final se ha quedado aquí no no quiero regalos barato barato un poquito me deja un poco raro la regalo costoso 1 y el resto refresco un refresco que es curioso porque teóricamente en el negocio no pone que puedas vender refresco pero al final puedes vender lo que quieras siempre que la gente te lo compre otro refresco y esto 5 ah bueno es verdad que tenemos a quitar la cartilla ya si aprovechas un poco el viaje el viaje y este afuera buenas no madre mía loco locura locura vale realizar pedido 17.000 menos mal que tengo pasta bueno también es que he comprado muchísimo yo creo que no había comprado tanto regalo en nunca es lo que tiene que tener la furgoneta en la furgoneta gorda lo único que esto nos va a dar dinero porque la tienda de regalos la verdad es que nos da bastante no que atropelle un atropelle un un peatón y ya arruinó mi vida ahí vámonos uff hacía tiempo que me aparcaban esta calle qué pesadilla de calle no sé si me renta más que me pongan multa porque no cabrón bueno vamos a ser buenos ciudadanos vamos a aparcar que lo ideal sería que que quedara algún sitio libre por ahí creo que queda un sitio por ahí adelante bueno aquí aquí me sirve necesito la carretilla porque voy petao no tengo sitio para carretillas y de hecho igual necesito hasta quédate que hora es las 10 no las 10 de la noche igual necesito hasta poner más baldas voy a necesitar yo creo vamos a pillar regalo barato o sea papel esto aquí están los refrescos vale y como vamos algo costoso regalador regalo barato no sé la música de los de los coches no aquí no es aquí no es aquí a ver vale el regalo costoso yo creo que lo voy a poner en otro lado no tengo hueco aquí vale regalo costoso regalo barato costoso refresco me va a hacer falta una balda más estaría bien y así lo guardo todo ya la tienda lo que se lo voy a tener que poner fuera del almacén de hecho bueno me queda un huequito uno nada más regalo menos costoso me acuerdo que antes hasta comprar una estantería había que pensárselo vale menos costoso pues ala no se lo me hace empietado ya vale vale pues ahora básicamente vamos a casa las dos de la mañana en serio voy a dormir seis horas luego si me sobra tiempo he hecho siesta que si no no aprovechamos el día aunque creo que luego bueno voy a jugar un poco no aprovechamos el día y me pongo a jugar a videojuegos ¿sabes? vale pero básicamente es porque quiero una tienda que creo que abren a las no se si abren a las ocho o a las diez no se donde abren esta gente estos de aquí a ver ¿a qué hora abrís? ¿está abierto ya? vale perfecto porque necesito esto unas balditas estanterías ahora vamos y cartilla espera cartilla a mano estantería colocar esto aunque no sea almacén no sé en principio parece que no es fea que bueno queda un poco fea en la tienda pero me sirve para tener un poco un poquito más de logística aquí porque si no ahí dentro ya no me cambian más las coloco como las colocan ya no me cambian más aquí jugándome la vida ahora vámonos vámonos pues ya tenemos los negocios abastecidos para yo creo para un par de semanas no sé para cuánto pero bastante tiempo sí a ver ah por cierto cómo están los empleados ya se ha curado sí sí ya se ha curado esperamos a vamos a cambiar el horario de esto bueno lo vamos a dejar yo creo esto lo podemos dejar lunes martes miércoles jueves el sábado es el que tenía duda pero bueno ya se ha puesto bueno o sea que bien vamos a miércoles le ha durado la enfermedad dos días está bien me gusta enfermedad corta como tiene que ser y aquí tenemos esto más descubierto vale a ver si producen a ver si tienes más productividad vale perfecto y vamos a ver el inventario regalos inventario y precios 4000 de regalo barato 1800 de regalo caro que tenemos para esto es una semana creo o sea que tenemos para 4 para un mes tenemos para un mes y de regalo barato tenemos para también básicamente se vende casi lo mismo de regalo barato que claro bolsas de papel tenemos también muchísimas latas de refresco tenemos para 6 días 6 días mira esto lo que menos tenemos realmente bueno si no ya ya nos avisarán y comida rápida que es lo que más me interesa inventario y precios aquí pizza 1135 y vendemos tenemos justo para una semana y hamburguesa bolsas de papel para dos semanas y hamburguesas para dos semanas o sea pizza la pizza sale pero brutal pero no entiendo no entiendo no entiendo bueno vamos a pues vamos a por vamos a por pizza pizza y igual refrescos vamos a poner eso hasta arriba de pizza mientras esperamos básicamente para hacer tiempo también voy a poner eso hasta arriba de pizza por lo menos que tengamos por un mes voy a pillar refrescos también y así ya nos olvidamos en un en un tiempo y hacemos lo de la sede que la de la sede lo quiero hacer pero lo quiero hacer bien entonces quiero me voy a gastar casi yo creo que yo creo que esta semana en en hacerles cursillos a a la peña esto me fastidia este semáforo este semáforo no me mala nada ahora hemos dicho que necesitamos pizza porque prácticamente hemos comprado el doble de hamburguesas que de pizza a ver estos son 80 claro es que este viene de 100 y esta viene de 60 con lo cual claro es menos cantidad realmente pizzas para aquí pizzas para aquí mensaje de al de limpieza claro el de limpieza es también tiempo parcial vale perfecto porque tampoco para limpiar una oficina tampoco quiero un tío de jornada completa vale te voy a contratar contratado menos 10 personas vale te voy a contratar pero te voy a desasignar y te voy a vamos a entrenar esa habilidad que quiero que seas un limpiador perfectísimo a ver esto tenemos 1220 vale tenemos 3.6 por 3 12 tenemos 18 vale quiero 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 refrescos que están aquí ¿no? alta refresco y los dos huecos los dos huecos que me queden los pondremos de pizza aquí pizza ahí esto es rapidísimo para carga me encanta y este ya sobra bueno vamos vamos a esperar ya ¿y por qué no? vale vamos yo creo que con este pedido tendremos para un mes por lo menos de de olvidarnos del por lo menos para cuando tengamos la sede lista con todos los trabajadores formados y trabajando como tiene que ser y que nos hagaña los pedidos bueno claro luego tenemos que contratar el del almacén también es verdad no había quedido yo en eso que también podríamos irlo contratando y formando aunque nos va a salir una pasta todo eso porque claro eso nos lo dirá luego en el tutorial pero claro va a ser un tema bueno vamos por partes como dijo Jack el destripador a ver aquí sitio ¿no? pues venga les traigo cositas traigo pizza por un tubo de hecho tendríamos que tener latas aquí pero bueno de momento no me voy a complicar con las latas porque estoy a otro tema luego cuando tengamos la logística ya pondremos esto a full la pizza aquí la pizza la pizza ahora mismo es lo que más margen nos dejan de negocio o sea que ninguna tontería uff estamos nos hemos quedado sin pasta con tanto con tanto pedido pero bueno ya nos tenemos que recuperar un poco de pasta no refresco de momento no lo vamos a poner todo en la otra en la otra tienda porque tendría sentido tener refresco aquí pero si no ya hay que poner perfecto pues ya está a ver cómo vamos está un tecone rápido inventario pizza 1900 volvimos a 4000 tenemos menos pero también vale tenemos ya con 2000 de pizza tenemos para dos semanas dos semanas como las vacaciones de en martes dos semanas vale que ha pillado la referencia la ha pillado el que no dos semanas de hamburguesa dos semanas de pizza y bolsa de papel tenemos para saldo de juicio final vale aquí dos semanas aquí no podemos no podemos hacer milagros es el que apliemos el almacén eso lo haremos cuando tenemos ya la logística vale bueno lo que vamos a hacer no voy a repartir todo básicamente para no para no tener que andar aparcando me da la sensación que voy más rápido andando vale estos bien han terminado el curso de formación pero los vamos a tener más formación porque 59 me parece poco quiero que seáis 100% unos cracks y tú y este ah este no ha terminado vale este sigue sigue formándose entiendo sí vale este claro porque este lo hemos contratado un poquito más tarde nos va a llevar pues como tres o cuatro días más o sea básicamente la semana perdemos la semana pero es lo que hay luego tenemos unos trabajadores serán unos cracks en lo suyo a ver esto que es y que producirá más dinerito para la empresa tienda de regalos vamos a ver tienda de regalos meter y precios regalo barato tenemos como para 10 10 semanas regalo costoso de algo costoso deberíamos tener más porque al final estamos vendiendo casi lo mismo de hecho estamos vendiendo más costoso que el otro me acabo de dar cuenta vale bueno tenemos para cinco semanas tampoco tampoco está mal cinco o cuatro o cinco semanas para un mes básicamente cuatro por otro cuatro por otro sí para un mes básicamente y refrescos tenemos ya para 10 vale regalo costoso es lo único que podríamos mejorar a ver algo costoso viene viene de los cientos en doscientos doscientos por cinco serían mil más y lo ideal sería tener a ver sería tener dos mil más realmente o sea que igual le meto le meto otra balda ya que estamos por aquí le voy a meter otra balda por si en el futuro bueno de hecho de hecho tenemos hasta tiempo y todo le voy a meter otra balda y le voy a meter regalo costoso y así tenemos ahí enero para para 10 semanas y nos olvidamos ding dong estantería bueno único claro regalo costoso lo voy a comprar hoy porque porque ya nos hemos gastado mucha pasta me he quedado pelado con la genera que hemos comprado me he quedado pelarete y y tengo que tener un margen de pasta para a lo de la sede aunque lo de la sede más o menos está en marcha creo que no va a hacer no va a hacer falta ningún gasto más para la sede pero una estantería la colocamos ahí y ahí ya tenemos la vamos a tener la tienda la tienda full la tienda full vale no voy a comprar nada más ni voy a hacer nada más vamos a pasar el tiempo ahora va a ser pasar el tiempo básicamente para entrenar a la gente el tema es que el de la limpieza va un poco más rezado que los demás a ver vamos a no sé cuando hemos puesto el de la limpieza no pues me da a mí que esta información este igual empieza vale puede ser que antes pues vamos a dormir mira hoy si podemos dormir ocho horas yo creo de hecho hasta vamos a tener que dormir más seguramente me dice cinco mil ¿eh? algo que estamos perdiendo dinero ¿no? videojuego un poco ya estamos tan contentos porque ya no tenemos lo de lo del parque ni lo de la nueva sede que habíamos que hemos abierto vale vamos a comer importante y básicamente básicamente no tenemos nada que hacer voy a ir al parque para estar más contento no sé cómo estamos en felicidad estamos al 50 no al 60 vale no estamos mal no estamos mal no voy a voy a hacer vamos a pasar el tiempo porque quiero ahora si está de jefe vale y ahora videojugar hasta que termine esto es el curso va perfecto vale entrenabilidad al 79 vale nos queda mínimo un par de días un par de días o tres para que lleguen al 100% y este vale entre minutos a la vez lo cual me mola pasa la formación pues yo ya tengo nada que hacer esta mañana a dormirla a dormir hasta las 8 la mañana venga y mientras 6600 estos estos sí hemos tenido un buen día productivo es viernes bueno voy a jugar un poco y ahora tenemos que pasar el tiempo hasta que básicamente no sé a qué hora vamos a empezar de dos en dos horas no sé a qué hora estaría guay saber a qué hora termina el curso pero no sabemos nada solo sabemos que está en formación pero nos dice cuando acaban el curso estaría guay saber eso 1530 vale ahora vamos a ir de una de una en una 1630 vamos a dormir vamos a hacer la hora exacta yo creo que tiene que estar ya vamos a empezar a las esperar a las 17 vale perfecto 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 pues un día más 89 33 a estos les cuesta más subir no sé es por por qué razón pero les cuesta más boot bootler ostras vale ahora me acordó me acordó de una cosa me ha contado una cosa no sé qué una parte de comer son las 17 a ver se me ha olvidado una cosa importante tenemos que poner si tenemos un limpiador en la oficina tenemos que ponerle material de limpieza que que no sé si bueno yo aquí cruzando al oeste que no sé si tienen aquí no me acuerdo aquí tienen tenéis material de limpieza no había que ir a la otra a la otra tienda no en la mar me vendría bien que tuvieran aquí material de limpieza pero no tienen quizá tenemos que ir a la otra la otra que no sé dónde está por cierto es esta de aquí espera creo que a ver lo puedo no no lo puedo tipos de negocios productos disponibles el laborato no productos no muebles punto de venta pila de compras nivel industrial no sé productos es que aparte de joyería tienes que aparte congelador industrial cómo se llama son empleados de venta cómo se llama el material de limpieza estación de limpieza en apilance store pues está aquí ¿no? ¿no? a ver no no a ver apilance store este es apilances y este es creo que es esta de aquí pero el nombre está un poco un poco para allá creo que tiene que ser esta porque básicamente porque al principio sólo conocía esas dos y si no es esta tiene que ser la otra básicamente pero bueno de esta manera te evitas viajes hacer viajes en balda ¿sabes? ¿dónde tenemos el coche? que no me acuerdo dónde lo he aparcado la tengo ahí que tengo de hacemos la tarde de fresco todavía bueno vale ilegal ilegal puede ser un ilegal del aparcamiento a ver si me da tiempo antes de que me pongan multa no sé si pues evitar la multa pero bueno son 100 dólares me la juego a ver vale estamos aparcar oh que bien no me han pillado si estás mucho tiempo si te pillan ya te lo digo no sé cuánto tiempo hay que estar para que te pillen pero vale aquí aparcamos bien aparcados como tiene que ser legal vale 8 8 dólares no cabrón no cabrón a qué qué hora tienes justo es que hemos llegado justo cuando de 6 a 21 son pero qué día qué día estamos en viernes es de 6 a 21 ah no vale que esto es que esto es otro negocio de 9 a 19 de 9 a 19 en serio pues no voy a dormir a los homeless porque paso de me da hasta pereza ¿sabes? no sé 4 horas es que va a ser demasiado va a ser demasiado hostia qué putada ¿no? y ahora me tengo que ir a casa bueno casa tengo cerca vale voy a dejar voy a dejar aparcado y voy andando y lo mañana venimos es que si voy a ir por la calle luego me va a dar me va a dar depresión no no me va a dar depresión y no no me apetece que me dé depresión por dormir en plan homeless es lo que os digo me tengo me tengo comprar una casa en los puntos calientes del mapa total una vez comprada claro estamos pidiendo alquiler ahora mismo de hecho podríamos comprar la casa yo creo yo creo que podríamos comprarla bueno vamos a dormir 8 horas hasta la vamos a dormir 8 horas y luego ya vamos haciendo tiempo 7 mil dólares así sí vale nos hemos recuperado vamos a jugar un poco es que son las 5 de la mañana loco 7 de la mañana abren a las 9 va yo creo que vamos a comer igual es pronto las 8 vale ahora ya sí más o menos en lo que tardamos en llegar nos abren nos abren el negocio esperemos si no a dormir en un banco como los homeless muy buenas exira bienvenido lo sabías ya aquí sois veo que hay gente que le habéis metido horas yo me acordaba me sonaba pero luego hay cosas que se me van olvidando vale estos 8.28 venga no voy a dormir en el banco ya os lo digo porque en total son 30 segundos 30 segunditos de hecho igual bueno dentro de poco tendremos un almacén entonces podremos tener ya nuestro propio material guardado para cuando abramos una nueva sede o un nuevo negocio tener ya el tema de limpieza por ejemplo deberíamos tener unos cuantos porque eso siempre va a hacer falta pillas mesas bueno ya iremos viendo y ya son los 9 vengamos menos chéchera y más traballar me lo llevo me lo llevo puesto al final lo tonto nos ha llevado tiempo el tema de entrenar gente nos está llevando tiempo pero joder me quejo y soy yo el que soy yo el que me meto en dirección contraria pero quejarse es gratis sabes vale tenemos pues fíjate que la sede a lo tonto yo creo que no loco no vale liando la punto con liando la punto nos han quitado nuestro parking de siempre bueno y aquí no ha pasado nada aparcado venga este no inventario al final lo tonto la sede hasta tenerla fina fina nos ha costado esto lo voy a poner yo creo que por aquí no aquí igual que tenemos esto pongo lo de limpieza aquí bueno es que no se si luego me molesta bueno ahí ahí me va bien ahí yo creo que va bien vale ahora como está 100% vale no lo hemos usado pero yo que se por si acaso vale tenemos sala de reuniones tenemos un par de máquinas de café con otros puertos puertos de trabajo con silla de oficina de rejilla stamp que había una que pedía la silla y menos mal que hemos comprado la buena la que le gustaba pues ya no tenemos nada más que hacer va a hacer tiempo ya la que he liado yo aquí ¿quién habría liado este embotellamiento? se ha quedado el taxista ahí pegándose contra el buzón de correos yo no quiero saber nada de hecho esperad vamos a comprar hace tiempo que no vamos a comprar aunque tenemos comida comida tenemos de sobra pero como es barata ¿sabes? y no se estropea de hecho a ver ahí está 80 dólares en comida de hecho debíamos montar un supermercado lo que pasa es que si montamos un supermercado luego no podemos no nos deja comprar en nuestro propio negocio es una una cosa muy curiosa no voy a comer más llevas horas echadas son muy exquisitos también me han pedido además ¿una nevera? ¿una nevera? ¿en serio? bueno hombre la nevera está bien claro en un puesto de trabajo para que la gente se lleve su comida y tal y no te han pedido microondas también nevera microondas cocina equipada un pequeño office para comer si comen en el trabajo me parece bien porque así comen y siguen trabajando eso es ahí mentalidad de tiburón a mí de momento no han pedido nevera pero ostras pues me lo voy a apuntar porque igual igual me lo piden de momento parece que no los que los que tengo no son tan exquisitos vale vamos a hacer tiempo vídeo jugando un poco hasta las 2 creo que es a las 5 ¿no? cuando termina el curso son las 4 vale una hora más de vicio y ya está y a las 5 termina en el curso esta gente yo creo les voy a dar les voy a poner al 100% da igual que perder un día más total estamos ganando pasta o sea que no hay problema a ver como vais 89% y vas a llegar en serio te vas a quedar al 99% que hijo o sea si te quiero al 100% me voy a tener que gastar otros casi 400 dólares y un día informarte que mamón podías apretar apretar el culo y ponerte al 100% pero pero bueno y este al 93% vale nada se van a quedar todos a las puertas y el de limpieza el de limpieza de hecho igual le cuesta un par de días más porque está el 81% vale pues nada pues nada a pasar a pasar el tiempo de hecho pues voy a ver vamos a ver cómo andamos de género inventario 3000 tenemos hamburguesa para una semana y media pizza para pues no te creas chapa una semana vale y regalos como andamos de regalos regalo barato 4000 va esto lo tenemos para 10 días lo de regalo tenemos súper bien cubierto y regalo costoso 1500 hostia el regalo costoso sí que se vende mucho o sea se vende lo mismo pero realmente tenemos menos no sé por qué tenemos menos hemos comprado menos regalo costoso necesito comprar para equilibrarlo tenemos que comprar bueno igual si no igual claro igual es porque no tenemos el almacén eso no había no había caído ya bueno voy a comprobarlo claro porque lo he puesto en la tienda en el almacén entonces no está en el almacén igual no cuenta no mierda que coño que lo doy sin querer esto está vacío esto barato costoso barato y costoso barato costoso barato 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 costoso Vale, ya tenemos a tope Regalo barato 4.9 mil, regalo costoso No ha cambiado, o sea, si lo pilla todo Lo pilla todo, vale, eso está bien Lo pillo, te he pensado que al haber hecho el truco de poner las baldas fuera Igual no lo pillaba, que pues habrá que irlo comprobando por si acaso Porque igual cuentabiliza pero los Los trabajadores de la tienda no lo pillan o alguna cosa Eso habrá que verlo Mira, todavía está la ligada que ha montado ahí El tío no sale Mira, ha puesto el intermitente No, ha puesto los cuatro intermitentes Como que está atascado Estos son pequeños bugs que tendrán que solucionar Bueno, es divertido, son bugs divertidos, la verdad Sabo, cuando estés tú detrás del atasco Vale, pues tenemos, vale, entonces Hemos dicho que Aquí tenemos Aquí regalo costoso Nos haría falta 1.500 2.500 2.500 Que son Como 8 2.8 16 No 2.500 2.400 Son 12 12 cajas 13 cajas 13 cajas Bueno Vamos a ir Bueno, es ya tarde Ya Hoy ya no vamos a hacer nada Mañana 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 nos vamos De compras No tengo el coche, por cierto Lo he dejado ahí Vale, perfecto Qué poco ocurramos Desde que somos jefes Un poquito de videojugar Y a la cama Muy bien 4 de la mañana Aquí es domingo además Vale Lo que quiero ver es Quiero ver Aquí no me abren esto Porque el domingo tiene No sé si el mismo horario O tiene otro horario distinto A las 8 A ver Abre todos los días igual Vale, está bien Pero Bueno, son las 7 Entre que Desaparco Y vamos Tengo el coche Ahí Vale No he comido Salgo de casa Sin comer Desastre Vamos Ya estamos ¿Por qué no estoy feliz? Porque No sé Tengo que ir al par Porque a ver Tenemos De jugar videojuegos De ingresos positivos Y tendremos que tener Felicidad de algo más ¿No? A ver Generando beneficios Joder Generando beneficios También nos tenía que dar Bueno Bueno Vamos a ¿Estos siguen aquí todavía? Madre mía No lo puedo creer Siguen ahí Los mamones A ver Lo que sí quiero ver Este es el que más Me interesa Pizza Hamburguesa Esto es justo Para una semana Poco más de una semana Y pizza Serían 4.000 De pizza A ver No sé cuánto quiero pillar Hamburguesa Con 4.000 O sea Con 1.000 más Tenemos para Con 1.000 más Que son 10 cajas Tenemos para dos semanas Y pizza Pizza necesitamos Como 3.000 Bueno No voy a comprar Tanto yo creo De hecho Dentro de una semana O sea Dentro de un día Tenemos a esta gente Ya trabajando Espero Porque No está costando Al final Lo de la sede Bueno No está costando También porque Los quiero yo Tener entrenaditos A full A las 17 ¿Cuántas horas tienes A los de limpieza En la tienda Y en el burger? Pues los tengo muy poco Los he puesto a ojo En el burger Mira Te lo digo En el burger Por ejemplo Los he puesto a ojo Más o menos Con los horarios Que Que ellos Querían Y todo el rollo Aquí por ejemplo Limpia Solo este Una hora El martes Dos horas Limpian El miércoles Dos horas Jueves Aquí viernes Tres horas Limpieza intensiva Y aquí Cuatro horas Al sábado Y los tengo así Esto está un poco Mal Esto tendrían que Corregirlo en el juego Porque por ejemplo Si pones la hora de limpieza Al principio del turno Y solo hay un trabajador Bueno ahora que tengo Dos trabajadores Al principio no tenía No tenía tantos Tenía uno O sea tenía uno por turno A veces eso lo apaban Pero no siempre Y ahora ya podría Esto lo podría modificar Pero al principio Si solo tienes un trabajador Y le dices por ejemplo Que empiece limpiando O que termine limpiando Si tienes el negocio abierto Solo hay un trabajador Termina limpiando Y no hay nadie más Para sustituirlo O sea si Si le haces que limpie Fuera de horas De De apertura Creo que no limpia Creo que no limpia No estoy muy seguro Pero creo que no Y si le haces limpiar En horas de apertura Y solo hay uno Te dice que no hay Ninguna persona Asignada Al negocio O sea como no hay Como no hay nadie en caja Entra la gente Y no es atendida Entonces Eso creo que lo tendrían Que corregir O sea no sé si Pero vamos Creo que no Si le pones a limpiar Por ejemplo de 7 a 9 Y no está abierto El tío no va a trabajar Porque como no está abierto Aunque le pongas el horario El tío dice Está cerrado No voy a trabajar Porque de hecho He ido de 7 a 9 Y no lo he visto limpiando Entonces No sé si es un bug Si limpia Pero es invisible O no sé Como va el tema Lo tengo puesto Ya te digo Un poco a ojo Esto lo Ahora que tengo más gente Se puede modificar Pero claro Este por ejemplo Que está de tarde Tampoco lo puedo Este igual Si lo podría cambiar Porque tengo 2 Que limpio de 9 a 10 Ahora que lo dices Pero bueno Ahora no me voy a poner con eso Pero Bueno Cuando tienes poca gente Tienes que hacer virguerías Ahí con la limpieza De otras maneras Ya te digo Con pocas horas Con una hora o dos Lo cubres perfectamente Tener un tío de limpieza Es presamente A no ser que tengas mucha pasta No renta mucho Yo creo Si es a media jornada Podría ser Pero también Claro Hazte cuenta Que por ejemplo Estaría guay Que un mismo tío de limpieza Te limpiara dos negocios Porque si tienes negocios Que habrán a distinta hora Podría ir Primero a un negocio Y luego a otro Lo que pasa es que El juego no te deja Si asignas a un tío Solo puede ser Para un negocio No puedes tener un tío Para dos negocios Que eso también Molaría Que pudieran Que puedes tener Flexibilidad De tener un tío Trabajando en dos Negocios distintos Eso me molaría Pero de momento No está implementado También el juego Por lo que he visto Todavía Tiene updates O sea Están updateando cosas O sea Que irán Irán cambiando cositas O sea El juego está súper bien En general Lo único que son Hay detallitos De ese tipo Que bueno Es que podrían mejorarlos Pero bueno Un poco es nada Nada súper grave Vale Necesitamos más pizza Que hamburguesa Hemos dicho ¿No? Más pizza Que hamburguesa No sé Sí Porque más o menos Se consume Lo mismo No Se consume El doble De pizza Vale 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 Espera Espera Entonces Con 4000 O sea Con 1000 1000 hamburguesas Y 800 pizzas Completamos Completamos el tema Lo que pasa es que Claro Las pizzas vienen de 60 Y las hamburguesas Vienen de Entonces necesito Vamos a ver 1100 hamburguesas Y pizzas 800 Claro Es que esto Tiene truco Porque Estos son 6x6 Son 3600 Ver 360 Ver 6x6 Ya sé Acá vamos a meter 720 Vale Y estos Por ejemplo Sí que son Distintas hamburguesas Tenemos que hacer Dos viajes Para meterlo Todo Full Voy a ponerlo Todo full Voy a poner Un poquito Más de Pizza Quizás Vamos a poner Un poquito Más de pizza Vale Los trabajadores Por negocio Pensé poner Claro Es que eso En juegos de gestión A mí me suena Que a veces te he dejado Pero aquí en este No Aquí solo puedes tener Cada trabajador Tiene que ser De un negocio Nada más Que bueno Puedes gestionar Porque hay gente Que Que te pide Media jornada Entonces si por ejemplo Tienes alguien Que te pide Media jornada Lo pones de limpiador Y fuera Que yo en un momento Claro Los tengo entrenados De hecho por ejemplo Los de limpieza La limpieza No lo tengo entrenado Al cien por cien No me hace falta No me ha hecho falta Tampoco Y no sé si más adelante Cambiará eso Ahora El que sí que estoy Entrenando al cien por cien De limpieza Es el de la oficina Principal Porque me interesa Que Que los gerentes De la empresa Que son los que me Van a llevar la empresa Ahora Las cosas importantes Estén contentos Y hay uno Que le gusta la limpieza Entonces Por eso de limpieza Lo estoy entrenando A full No cabrón Vale Ahí Este cuando Cuando tengamos ya La logística Va a ser un descanso Porque Pichas de hamburguesas Madre mía